Encuentro aquí desde la ciudad de Farsaba, en Israel, y justamente para informarles que mis colegas periodistas de Latinoamérica nos encontramos contentos. Recibimos con júbilo el anuncio que emitiera el gobierno de Nicaragua de restablecer las relaciones diplomáticas entre Nicaragua e Israel. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas de tu país con Israel es un paso importante, una relación, entiendo, de ganar-ganar. Los países latinoamericanos tienen mucho que aprender de la experiencia de Israel, que tal como señalabas, siendo un país muy pequeño en términos territoriales, ha logrado importantes avances en muchas áreas del conocimiento humano, agricultura, tecnología, medicina y mucho más. Además, en nuestro país, el asesor para asuntos específicos de la presidencia ve en esta decisión una oportunidad para hacer negocios. Debemos de verlo como algo, como una decisión muy positiva y como una apertura en Nicaragua, como una posición de aperturar las relaciones. También la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, vio positiva la decisión de los estados. Pues los Estados Unidos es un muy buen amigo de Israel, entonces para nosotros es excelente que Israel tiene más amigos en el mundo. Estamos completamente apoyando este anuncio. Algunos líderes cristianos se pronunciaron también ante este anuncio. Bueno, todos los cristianos nicaragüenses estamos muy contentos y felices con la noticia de que el gobierno de Nicaragua haya restablecido relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel. Durante muchos años los cristianos oramos para que esto sucediera y le damos gracias al Señor porque tenemos esta gran noticia. Felicitamos al gobierno de Nicaragua, a todo el pueblo de Nicaragua. La Biblia dice que cuando bendicen a Israel, la bendición del Dios de Israel vendrá también para nuestra patria. Nicaragua sostenía relaciones comerciales con Israel de forma permanente. Ahora solo se espera el intercambio diplomático que podría llevar a la apertura de embajadas entre ambos países. El intercambio diplomático que podría llevar a la apertura de embajadas entre ambos países.